Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla su amigo Kik2912 y sean ustedes bienvenidos a un video de ARMS, Gran Premio, Grand Prix, Classic Mode, Arcade Mode, Smash Arcade en español. Pues muy bien gente, el día de hoy procederemos a comenzar con los personajes DLC o contenido descargable que llegaron al videojuego de ARMS. Así mismo, hoy comenzamos con la recta final, por así decirlo, de esta serie de videos, la cual fue ARMS, Gran Premio. Y pues para comenzar con el episodio, o para comenzar con esta recta final de serie, el día de hoy procederemos a comenzar con el personaje que llegó primeramente como DLC. Que curiosamente este personaje ya estaba en el juego el día del lanzamiento, el cual era Max Brass, solamente que no llegó como personaje jugable hasta... Hasta julio. Ok, pues para el día de hoy procederemos a pasar el Gran Premio de Max Brass, así que vamos a darle a aceptar. Vamos a ver, vamos a ver la introducción de Max Brass. A ver, qué es lo que nos tiene que decir este Max Brass, digo, Manuel Lucho. Tú eres Manuel Lucho, ¿no? El Gran Premio de ARMS se te devuelta con buenas y frescas noticias. A ver, ¿quién eres tú? Nuestro actor campeón vuelve al combate, así que prepárense para un viaje con curvas. ¿Pero quién eres? Manuel Lucho, eres Manuel Lucho. Sí, sí eres Manuel Lucho. Ok. Pues bueno, en lo que Manuel Lucho hace la presentación del personaje, pues todo eso, yo les saco la pregunta del día, que sería... ¿A ustedes les gusta Max Brass? Tiene 52 años este güey, qué carajo, mide 1.95, es un centímetro más alto que yo, pesa 117 kilos, gimnasio de liga ARMS y luchar a inspirar a la afición, ok. Pues bueno, a mí en lo personal, el personaje me cae bien, me cae bien, es decir, me cae bien, tiene carisma, es como simpático, cómico. Y aparte, pues se ve que lucha por la afición, o sea, se preocupa por la opinión del público. Y miren con quién vamos a empezar. Espérenme, tengo que subirle el volumen. Voy a subirle el volumen a esta chingadera. Ahí está, yo digo que aquí está bien, aquí escucho bien. Así que pues vamos a ver qué sale de este personaje de Max Brass, porque pues digo, casi es mi primera vez jugando con él, de hecho. Así que bueno, no sé, no sé qué vaya a salir de esto, pero vamos a ver qué sale. Disfrutemos la canción, por favor. Ahí está, ya saben que el primer round, aquí en Spring Stadium, pues es quedarme completamente callado para escuchar esa increíble canción. Y pues bueno, las habilidades que tiene Max Brass básicamente es que cuando tiene un tercio de vida, se puede decir que el personaje entra como en Hard Armor. Y pues ningún puñetazo lo detiene, como ahorita me están deteniendo todos los pinches puñetazos. Aparte de que acabo de ver cómo hice, cómo hice, cómo hice, cómo un reflect. Ah, ok. Tengo que saltar con esta madre cargada. Y de esa forma regreso los puños, solo que ahorita no me sale. Ok, no me sale. Ahí está. Como pueden ver, tengo que cargar esto. Y de esa forma como que regreso los puños, algo así. No comprendí del todo y digo, ya no me lo voy a jugar. Así que vamos a emparejar nuevamente esto. Gracias, pelota, por entrometerte en mi puñetero camino. Bueno, vamos a coger a este wey. Y vamos a ganar el combate, el primer combate, por cierto. Uy, Dios. Dios, 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 Dios. Casi. Ahí está. ¿Qué carajo? Double K-Yo. Ok, ok, ok. Esto es algo nuevo. ¿Y qué pasa en un Double K-Yo? Se repite el round. No te creo. ¿Qué chingón está esto, no? No, mano. Nunca me había pasado esto en ARMS. No sé si a ustedes les había pasado, pero nunca me había pasado. La pregunta del día sería. ¿Ustedes alguna vez en algún videojuego de lucha o aquí en ARMS han tenido un Double K-Yo? Para mí es la... Auxilio. Para mí es la primera vez que me pasa algo así. O sea, nunca me había pasado esta tontera del Double K-Yo. Y pues está loco, ¿no? Está... No sé, estuvo muy loco. Estuvo muy épico. Ahí está. Pues listo. Ahora sí ya no hubo Double K-Yo. Ahora sí fue una victoria limpia. Y ahí está Max Brass. Ok. Pues digo, fue un primer combate algo largo. Cinco minutos y apenas vamos en el primer combate. Bite and Bark. Ok. Pues vamos a proceder a pasar nuestro segundo combate que vendría siendo Bite and Bark. No pierdas de vista la pequeña plataforma situada en no sé dónde chingados. Dudo mucho que algo así pueda ser un obstáculo. Pues no, güey. No mames. Y si alguien cree lo contrario, pues ahí está. O sea, cualquier cosa... No, no, no. Goggle, 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 Goggle. Por favor. ¿Quieres comportarte? Mi celular otra vez se volvió loco. Activó a Goggle y no sé qué carajón. Digo, a mi celular ya le gustó eso de... De volverse loco. Ok, toma tu pinche puñetazo. ¿Quieres tus buenos putazos? Toma tu buen putazo. Y toma tu buen putazo. Vale. Me voy a venir para acá. Toma, cabrón. Muy bien. Ahí está. ¡Caño! ¡Perfecto! Ok. Un perfecto. Así de primeras. Y vamos a ver qué más tienen que ofrecer. Muy bien. Ok. Ok. Toma tu perro. Ahí está. Muy bien. Va. 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 Ok. Ahí está. Y de esta forma. Mandamos a chingar a su madre. A Byte and Bark. Aunque. Byte and Bark es un robot. Así que. Su madre podría ser un padre. En caso de que algún hombre haya sido. Quien haya armado a Byte and Bark. Entonces. ¿Quién armó a Byte and Bark? Igual eso lo explicaron en el episodio de Byte and Bark. En el episodio de Byte and Bark. Pero no puse atención. Y miren. Vaya. 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 O sea. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, pero creo que no va a ser combate. Va a ser minijuego. Ah, güey. O sea. O sea. Si hubiera sido el minijuego de. El minijuego de. Los blancos. Pues hubiera estado mejor. O el de voleibol. Ah, no. Me ponen el básquetbol contra Ninjara. Y encima fallas. A ver. Concéntrate. Bueno. No me tengo que concentrar. Porque yo lo estoy haciendo todo bien. El problema es el maldito juego. Que le gusta hacerlo. Lo que les digo. Le gusta hacerlo de pinche emoción. Ah, y el sin cesta, ¿no? Ah, qué chistoso. Chinga. Toma de ver si así no fallas, cabrón. Muy bien. Desde aquí. De lejitos. Mira. Ahí está. Qué fácil. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a proceder a pasar. A nuestro tercer combate. A cuarto combate. Ya digo. Ya no sé contar. Matemáticas, hijo. Uf. Sí, mi waifu. Cómo no. Mi waifu tiene que ir. O sea. Es una lástima. Que vaya a tener que. Golpearme. Tranquearme a mi waifu. O sea. Me la voy a tener que destrozar. Voy a tener que enseñarle. Las leyes de la vida. De cómo supervivencia. Ante los golpes. Pero no importa. Lola Pop es mi waifu. O sea. Lola Pop te amo. Lola Pop es mi amor platónico. Así que ven. Véngase pa'cá. Véngase pa'cá. Como dirían. Déjese querer. Toma Lola Pop. Ah. ¿Quién más surte putazos, eh? Toma. Ahora. Véngase pa'cá Lola Pop. Toma putazo. A toda la. No sé. ¿Qué me estoy puteando de Lola Pop? Toda su carita preciosa. Yo diría que sus pantalones. Estos culeros. Yo digo que deberían. Debieron de ajustarlos un poco. Hacerla más. Un poco delgados. O sea. Hacer parecer a Lola Pop. Como una. Payasita moderna. Aunque es muy tradicional. Hubiera. No sé. Hubieran hecho. Los pantalones un poco más delgados. Pero pues. No sé. No sé. Hubieran hecho otra cosa. Digo yo. A ver. Ok. Ya está. Toma. Ahí está. Toma. ¿Para quién sigue? Muy bien. Toma. Doy asco haciendo esto. En serio. O sea. Me doy puta vergüenza haciendo esto. Y es tan involuntario que es lo peor. O sea. No estoy planeando. Estoy presionando los motores a lo idiota. Y lo peor es que Lola Pop está cayendo impecablemente. Aunque digo. Yo prefiero hacer esto. Que tenerte que golpear. O sea. Nada más. Te doy. Te doy un abracito. Y un golpecito. Y ya está. Fue la forma más sana de matar a Lola Pop. Porque saben que Lola Pop es mi waifu. Y a poco. Este güey nada más. Tiene una victory pose. Me vengo dando cuenta. Que solamente. Ha caído esa victory pose. Ok. No sé. Qué carajo con esto. Pero bueno. Ok. Vamos contra Kid Cobra. Va. 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 Muy bien. Vamos contra Kid Cobra. Fucha. Am. Muy bien. Va. Vamos. Bien. Bien. Vale. La verdad es que la canceta aquí es muy buena. O sea. No es mi favorita. Porque digo. Mi favorita es la de Spring Stadium. Bueno. En cuanto a pistas. Verdad. Porque mi canción favorita es la de. El Fighter Selection Screen. Es como mi tema favorito. De todo el juego de ARMS. Luego de ahí iría. El Spring Stadium. Y de ahí iría. El Main Theme. Pero he de decir que esta canción. Igual está buena. Tiene lo suyo. No lo quería activar. Ok. Mis manos actuaron solas. Y lo activaron. Porque yo no lo quería activar. Pero bueno. Pues lo activé. Ya ni pedo. Vamos a hacer esto. Muy bien. Uy. Pero atínale. Atínale. Ah, carajo. Ahí está. Muy bien. Pero no le atino. Es que no le atino. Muy bien. Ok. 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 Me lo activo bien. En serio. Se me atraviesan los discos. Bueno. No importa. Igual y no lo mataba. Va. Va. Ahí está. Muy bien. No sé cómo le di. Pero le terminé dando. Perfecto. Y sí. Aparentemente. Solo tiene una Victory Pose. Y es raro. Porque Lola Pop. Sí tiene dos. Tres Victory Pose. No sé si lo hayan hecho así. Porque pues es el campeón. Tiene que mantener el perfil de rudo. Pero pues está raro. Tenía que hacer el chiste. Lo siento. Urra. 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 Ok. No. A ver. Vamos contra Mecánica. Muy bien. Toma Mecánica. Toma Mecánica. Muy bien. Esto está muy fácil. Lo bueno es que el martillo. Pues no me va a estunear. Porque pues digo. Soy. Soy Max Brass. Soy Max Brass. Max Brass. Como ven. Yo recibo los putazos. Sin problema. Mecánica. Ok. Mecánica. Me está. Me está. Me está dando problemas. Ok. Vete para allá. Chingue su madre. Mecánica. Ok. Pues va muy parejo. O sea. Quiero no. No va muy parejo esto. Ok. Debería. Debería de preocuparme un poco. Y debería de darme un poco de vergüenza. Porque yo haciéndole burla a Mecánica. Y Mecánica. Pues sí. Me está. Me está dando pelea. No me está dando en la madre. Pero sí me está dando pelea. Ok. Ya no. Porque pues digo. Ya la. Ya la dejé por 400 puntos. Muy bien. Sin problema. Sin problema. Así que. Aprende algo. Este. Mecánica. Y sí. Max Brass solo tiene una victory pose. Un poco triste y lamentable eso. Buen plan. Creo que se pudieron haber esforzado. Un poco más. En hacer. Pues una digna. Victory pose. De Max Brass. No sé. Otra. Dos victory pose. Bueno. Igual. Lee solo es una. Pero los. Los clips de voz. Pues son los que hacen varios. Pero. Pero no lo sé honestamente. Urra. 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 Ok. Ja. Ja. Ya saben que es divertido hacerle. Urra. 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 Ok. Va. Venga. Venga. Toma. No. Ya. 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 Ya hiciste eso con Lola. Ya no hagas eso por favor. Si no que va a tener de divertido esto. Digo. Ya está en dificultad dos. O sea. No tiene ya nada de divertido esto. Bueno. Es divertido. Pero. Pero pues digo. O sea. No. Muy bien. Otra vez. Actué por actuar. Que estupidez. Como desperdiciar tu. Tu rush. Attack. En un segundo. Muy bien. Vamos con el fucha. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ay. Lo remate. No bueno. Ok. Vamos a hacerle así. Es como del surprise. Motherfucker. O no sé cómo sea la línea. Pero. Soy Max Brass. Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo presente. No. 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 No sé qué dije. No sé qué dije. No. No debí de haber dicho eso. No bueno. Dislike por eso. Aunque digo. No sé si vayan a ver el video completo. Así que. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Nada. Ok. Vamos contra la Ribbon Girl. La Idol. La School Idol. Aunque creo que Ribbon Girl ya no es estudiante. ¿Sí? Espérenme. Estoy pensando. Estoy pensando cuántos puñetazos me tomará matar a Ribbon Girl. Esperen. Ok. Me pongo 20 puños. Va. Ok. ¿Me dejas dar mis 20 puños? Órale. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Recuerden que solo puedo dar 20 puñetazos. Cinco. Y la explosión no cuenta porque es parte del puño. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Muy bien. Nueve. Aquí ya entró la habilidad especial de Max Brass. Como pueden ver ya tengo... Ribbon Girl. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste para que hayas explotado? No sé qué hizo Ribbon Girl para haberse suicidado. Pero bueno, se suicidó. Ok. Muy bien. Muy bien. Va. Va. Con cuidado. Uy, qué mal. Va. Muy bien. Va. Ok. Estoy teniendo una mala puntería increíble. Ah, ¿no murió? Ah, ya es el último round. Ahora sí puedo gastarlo. Sin culpa y sin problema. Muy bien. Vamos a ver quién es el siguiente oponente. ¿Quién es la siguiente víctima? Ok. Helix va a ser la siguiente víctima. Recordemos que Helix es un bebé porque solo tiene dos años. Entonces, pues vamos a ver qué tiene que ofrecer Helix. Muy bien. Vamos a ver qué tiene que ofrecer Helix. Va. Muy bien. Ahí está. Ok. Creo que el puño derecho es veneno. Sí es veneno. ¿O no? Uy. Va. Oh, qué mal. Creo que me vendí. Me vendí. Muy bien. Ah, qué mal. Va, va, va. Ahora sí. No actúes por actuar y no presiones el superpoder. Ahí está. Ah, no. Yo pensé que iba el... Ok, vamos entonces con estos dos puños. Fucha Am. Muy bien. Va. Por acá, por acá, por acá. Muy bien. Oh, no, 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 no. Uy, listo. Perfecto. Ok. Este Helix tiene vida completa. Me está dando guerra. No sé si tenga que ver sus puños, pero me está dando guerra. Muy bien. Ahí está. Ah, Dios. Ok, voy a tener que llegarte por las alturas. Muy bien. Toma. Ahí está. Un buen puño curvo, eh. Déjenme decir, déjenme presumir que fue un buen puño curvo. Así que, vale. Vamos, pues. 39 puntos. Bueno, ajá, 39 monedas. ¿Y contra quién voy en la final? ¿Contra otro Max Brass? ¿O será que voy contra quién? Creo que voy. Pues no, voy contra yo mismo. Vamos a ver qué dice. Llegamos a la gran final del Gran Premio Arms. En el ambiente se nota que todo el mundo está al tanto de que se avecina un gran combate. Pero dímelo de Max Brass. ¿Max Brass contra Max Brass? Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Es posible que el Max Brass que se ha abierto paso hasta la cima sea un impostor? ¿Qué lío? A lo mejor ha conseguido engañarnos hasta ahora. Pero hasta aquí llegó la farsa, amigos. El verdadero jefe acabará contigo en un abrir y cerrar de puños. Ah, ok. Ahora resulta que yo soy la farsa. Y apoyan al farsa que evidentemente trae una esquina alterna. Ok. Así nos llevamos, eh, pinche juego. Así nos llevamos, pinche juego. Ok. Está bien, está bien. Vamos a callarle la boca a este Manuel Ucho y a todos los que me subestiman. Porque no hay cosa que dé más placer que callarle la boca a todos los que te subestiman callarles la boca. Es un placer enorme de la vida. Ahí está. Ni metió las manos. Literalmente hablando. Porque no tienen manos. No, solo tienen puños o en este caso martillos. Ok, va Fucha Am. Va. Muy bien. Va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para afuera. Va. Perfecto. Así se limpia la casa. Muy bien. Pues así es entonces, gente. Como damos por finalizado el episodio del día de hoy. Así que, gente. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de ARMS GRAN PREMIO. Pues muy bien, gente. Estamos, como les digo, en la recta final de serie. Ya no nos quedan muchos episodios más. Así que, pues bueno. Ya solamente nos queda disfrutar un poco más de esta serie. Porque ya se nos está terminando, lamentablemente. Entonces, pues bueno. Yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este episodio. Y, pues bueno. Los invito a ver los últimos episodios. Y nos veremos a la próxima con más. ¡Vamos a la próxima con más!